...político de cada uno de los partidos, son muchos partidos, muchos espacios y es muy complejo ponerse de acuerdo. Por eso les pido esa cuota de grandeza que tenemos que tener para lograrlo, si no, no lo vamos a lograr. Así que agradecerles por la paciencia de esperarme, que recién llegamos, agradecerles a la contribución porque esto es un encuentro para gustar y para recaudar fondos para hacer la campaña y también, como decía el otro día, esta no es una campaña más de la provincia de Núquena. Esta no es una campaña más, miren lo que les digo, de la República Argentina. Todas las provincias, todos los gobernadores y el propio presidente y la expresidente y todos los referentes de la Argentina van a mirar esta campaña porque es la primera, compañero, porque se discute acá qué proyecto de país queremos y qué proyecto de provincia queremos, compañero. Y se discute que vamos a hacer con baja muerta, que va a ser para los extranjeros, que va a ser para los tíos y para los argentinos. Este es el nivel de discusión que estamos teniendo. No nos confundamos que estamos discutiendo con un diputado o un concejal. Estamos discutiendo con un diputado o un concejal. Estamos discutiendo con un diputado o un concejal.